Tú eres mi luz, tú eres verdad y vida, tú el camino, tú la verdad, Cristo tú eres la vida. Caminando detrás de ti, te seguiré por siempre. Oh Jesús, tú eres mi luz, aleluya, aleluya. Oh Jesús, tú eres mi luz, tú eres verdad y vida. Queridos peregrinos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos para iniciar la misa oficial para lengua española del Santuario. Estamos en el corazón de Fátima, lugar de las apariciones. La misa se ofrece de manera especial por las intenciones de cada uno de ustedes, también los hermanos que nos acompañan por los medios de comunicación. Vamos a poner a los pies de nuestra madre a nuestros hermanos ancianos, enfermos, suplicando por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, como nos ha pedido el Papa, y también pedimos por la paz en Nicaragua. El Santuario nos avisa la presencia de los siguientes grupos. Parroquia San Antonio de Padua, Chiclana, de la diócesis de Cádiz y Ceuta, España. Parroquia San José, de la diócesis de Cádiz y Ceuta, España. Parroquia San Juan Bautista, Chiclana, diócesis de Cádiz y Ceuta, España. Colegio de Fomento Tabladilla, de la diócesis de Sevilla, España. Y el grupo del Padre Miguel Agustín García, de la diócesis de Guadalajara, México. Va a presidir la Eucaristía el Padre Miguel Agustín García. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, Dios poderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kirie, kirie, eleison. Críe, Críe, Eleison. Críe, Eleison. Críe, Eleison. Críe, Eleison. No temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Se quedó, pues, allí un año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero siendo Galeón procúnzol de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo, Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galeón dijo a los judíos, Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia, pero si discutís de palabras, de nombres y vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez, yo no quiero ser juez de estos asuntos. Palabra de Dios. En secreas, se había hecho rapar la cabeza, porque se había hecho un voto. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios es el rey del mundo. Dios es el rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios es el rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro rey, tocad. Dios es el rey del mundo. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza, porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. El evangelio que hemos escuchado y de que nos dejamos interpelar, podemos aplicarlo en nuestra vida de peregrinación, en nuestra vida de acercarnos a Jesús en la compañía de María Santísima, especialmente en la advocación de la Virgen de Fátima. Y podemos iniciar el proceso de nuestra vida de peregrinos, haciendo la comparación que Jesús mismo hace con el proceso de dar a luz a un hijo, de traer al mundo una vida. Dice la mujer cuando va a dar a luz, siente tristeza. Nosotros cuando iniciamos un camino de peregrinación, dejamos muchas cosas en nuestros hogares. Algunos más cercanos, otros más lejanos, con más tiempo, con más días. Y sin embargo, vienen en nuestro corazón esas preocupaciones que dejamos en familia, que dejamos en el hogar, en el trabajo, con nuestros amigos. Pero también nosotros venimos con esa esperanza, venimos con toda esta experiencia de tener a Dios en nuestras vidas. Peregrinar significa siempre movimiento, significa crecer, significa, como dice el Evangelio, este dolor. Tal vez un dolor que nosotros hacemos nuestro con una visión de fe, con una visión esperanzadora. Por ello, la peregrinación será siempre este momento de encontrarnos con nosotros mismos, un momento de interiorizar nuestra fe, un momento en el que nosotros permitimos que Dios toque nuestra vida para transformarla, en la que tal vez venimos con situaciones difíciles, venimos ofreciendo una promesa, venimos para encomendar a los nuestros a la Virgen María, pero también venimos para que nuestra persona, nosotros experimentemos la presencia de Dios. El ambiente que nosotros vivimos nos invita a este recogimiento. Podemos decir que se crea una atmósfera mística en la que se nos lleva a encontrar a Dios en nuestra vida. Por eso, la tristeza queda atrás, que es el segundo paso que nosotros vemos en nuestro peregrinar. Y que Jesús mismo dice, su tristeza será transformada en alegría. Y tomando la imagen nuevamente del parto, dice, cuando se trae a luz a un hombre, la tristeza queda atrás y queda la alegría, porque se da al mundo una vida. Y esto nosotros lo podemos también aplicar en nuestro proceso de fe, en el ambiente de peregrinación. Cuando nosotros llegamos a nuestro destino, todas nuestras tristezas, todo aquello que pasamos por el camino, cansancios, preocupaciones, queda atrás, porque es más grande la experiencia de Dios en nuestra vida. Es sobrecogedora la presencia de María en nuestros corazones, que nos hace decir, ha valido la pena el camino que hemos recorrido. Por eso nuestra vida se transforma. Por eso nuestras actitudes cambian. Por eso todo lo que nosotros llevamos en nuestro corazón, da un vuelco para tomar una nueva dirección. Por eso el peregrinar siempre nos indica una meta. Y esta meta, si bien es un lugar físico como este santuario, también nos encamina a nuestro lugar definitivo, que es la presencia de Dios nuestro Padre. Por ello Jesús, en la promesa que hace a sus discípulos, nos dice que Él volverá a vernos, porque Él nos ha ido a preparar un lugar. Nos ha dicho para que donde yo esté, estén también ustedes. Y esa es la meta definitiva de cada uno de nosotros como cristianos, encontrarnos con Dios nuestro Padre, mediante nuestro Señor Jesucristo, de una manera plena en el reino. Por eso la meta de nuestras peregrinaciones será siempre ese encuentro con Cristo. Será siempre ese encuentro con Dios en nuestra vida, para experimentar así su vida divina, en nuestra vida de todos los días. Para en la cotidianeidad, nosotros experimentar la eternidad de nuestro Señor. Y que esa vida que Él nos promete, nosotros la vivamos desde nuestro aquí y desde nuestro ahora. Por ello, que nuestra actitud de peregrinos siempre nos acompañe. Que nuestro estado de hombres en camino siempre nos recuerde que nuestro lugar definitivo es el cielo. Que nosotros estamos aquí en este mundo, estamos en la tierra de una manera momentánea. Sin embargo, de esta manera momentánea, pasaremos a la eternidad de nuestro Señor. Así, nuestra condición de ser peregrinos, nuestra condición que nos tiene en tensión con lo eterno, que nos tiene en tensión con lo divino, nos haga mejorar día a día, para que desde nuestra vivencia de nuestra fe, desde nuestros frutos de las peregrinaciones, nosotros podamos, como San Pablo, predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, en nuestra vida de todos los días. Pidamos que Nuestra Señora de Fátima interceda por nosotros. Escuchen nuestras oraciones, para que todos nosotros, siempre y en cada lugar, sepamos ser testigos del Evangelio, con nuestra vida de todos los días. Nuestra Señora de Fátima interceden a las peregrinas, oremos hermanos al Padre, que con su poder nos creó, y con su bondad nos ha salvado de la muerte, por la resurrección de su Hijo. Por la Santa Iglesia, para que sea ante todos los hombres, un testimonio de amor y de servicio, como lo fueron las primeras comunidades cristianas, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que nuestros tiempos sean pacíficos, y los gobernantes logren superar con éxito, los problemas que más perturban al mundo, roguemos al Señor. Por los más pobres y los más débiles, por los enfermos, los inmundos, por los sometidos a prueba, por los no creyentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que a ejemplo de la primitiva comunidad, sintamos la urgencia de vivir como hermanos, y favorezcamos una comunidad de fe, esperanza y amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos para que el Señor colme de bendiciones a los peregrinos que hemos venido desde México, en esta peregrinación dejando huellas, para que María Santísima nos haga fieles testigos del Evangelio en nuestra vida diaria. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tus hijos, y haz que experimenten siempre en sus vidas el gozo y la paz de Jesucristo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En Fátima apareciste, oh Virgen, Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad, así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, en Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Oren hermanos para que este sacrificio que es mío Y también es de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para la bambina y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu familia, para que, bajo tu protección, no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su gloriosa resurrección, hemos resucitado todos. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo, sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nuestro Espíritu. En Cristo, intercambiemos la paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Nos disponemos ya para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios del santuario están habilitados desde las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Debueno, gente. ". Mantenido, eres력, v abras Success. Mantenido. Mantenido. Mantenida,denos. Mantenido. Mantenido poder. Mantenido. Mantenido. Más 한 programa del Hunter del Harago. Mantenido. Mlardanido. Mantenido. 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 Gracias. 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 Aleluya, su nombre cantar, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. Pues resucitó, aleluya, hermanos cantar, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. Pasamos con él, aleluya, las aguas del mar, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. Nacidos en él, aleluya, podemos amar, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. A todos curó, aleluya, de su enfermedad, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. Nos da de comer, aleluya, la cena pascual, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. Si estamos en él, aleluya, vivimos en paz, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. Cantad al Señor, aleluya, su nombre cantar, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. Pues resucitó, aleluya, hermanos cantar, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. Amén. 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 Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento vamos a hacer la bendición de los objetos religiosos que ustedes han adquirido en esta peregrinación al Santuario de la Virgen de Fátima. Para que sean estos sacramentales los que nos ayuden a reavivar nuestra fe, a recordar nuestra meta que es hacernos discípulos de nuestro Señor y sobre todo a tender siempre hacia el cielo que es nuestro lugar definitivo. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus hogares y permanezca para siempre. Amén. El Padre que ha presidido la Eucaristía nos va a consagrar ahora al corazón de María. Vamos a mirar a la imagen centenaria que siempre está acá presente en la capelina, imagen histórica. Pero antes de eso los invito esta noche, 21 y 30, para el Rosario Internacional y a continuación la procesión, la tradicional procesión con las velas y la imagen, acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Gracias. Amén. 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 Ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Hace penitencia, hace donación, por los pecadores implora perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El santo rosario constante reza y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. Ave, ave María. Ave María. Gracias por ver el video.